Recuerden, es su casa, así que con confianza aquí ni siquiera le pone llave porque aquí es seguro. Pase, pase Rosy, pase Rosy. Gracias, justo. Se ve que está muy coordinado. Otra vez, otra vez, bienvenido a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! No, 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 que no entren, pero, como estaba, por favor. Agüeva, agüeva, encendele el teléfono, por favor. Ay, arrojado. Voy a extiende las luces del fondo, por favor. Vaya, vaya. Hasta eso estaba mal. Qué va, sí, sí. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya Vamos a hacerlo nuevo Digamos que Vienen y abren la puerta A la una, a la dos Y a las tres Bienvenidos Gracias Así es O sea que hasta estaban Ustedes entrando y todo Qué barbaridad Pero la vez La vez y le pasó Todo a ustedes Vaya, este Háganse lado por favor Para que vean ellos Su humilde hogar Por favor Todo allá Así Vaya Entonces Acá, como les decía Siéntanse en casa Ahí está la cocina Como les decía Vamos a comprar cosas Para que tengan algo Desayuno Algo que quiera hacer Así rapidito Y si no se le va Para la seda Allá vamos a tener huevito Frijolito rico también Pero si ustedes Pues ya están acostumbrados A comer algo en especial Pues Javier Usted le prepara O allá las bichas Le pueden ayudar a preparar Agüita Ah vaya Entonces Ah vaya Entonces Entonces Ah vaya Vaya O tal vez por más Vaya Entonces Esta es la sala La televisión Para que puedan ver Lo que quieran Para que estén entretenidos El video obviamente El sabor 4K La cocina Y por allá El comedor Chiquito Pero 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 El sofá El sofá El sofá Lo extraño Lo extraño Pero estaba chiquito Lo vimos Pero estaba bien pequeño Un sofá Reclinable Entonces Hueva O Bessy Mejor La Bessy La Bessy Por ser la hija Que le parece Si lo lleva Donde se van a quedar ellos Para que Por favor Va a ser reina Y mi rey Mamá y papá Ellos todos Ellos todos Se vayan Todos 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 Mi reina Y mi rey Ok Ahora sí Atención al cuarto Quitaste metida Espere, espere, espere Tenemos que abrir la puerta Bessy, Bessy Deja eso, Bessy Ok, encienda la luz No, no, no Papá, Rosy No, mamá, Rosy Y papá, Javier Javier, bienvenidos A su humilde casa Gracias Oh, my God Bienvenidos Vaya la gana Espere, espere, se que aquí Javier, mamá Oh, my God Oh, my God Oh, my God Dijo que está feo Dijo No, 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 no ¿Quién quiere llorar? No ¿Quién quiere llorar? No No, no, no No, no Gracias, Charles No, a ellos, a ellos, a ellos A todos Yo sé que todos, tú, pero todos Ustedes Está quedando bien sensible Y de verdad que es enorme No, calor que tengo Es que no sabe decirle Yo le traduzco Qué bonito detalle, muchachos De verdad que Y ahí se quedó Nadie había hecho un detalle tan bonito Nadie había hecho un detalle tan bonito Vaya, este, por favor, una copita para ellos Vos sos como la, como la, como la, la, la sirvienta, la cholera, pues vaya Ni sabe abrirlo Ni va a saber abrirlo Ni va a saber abrirlo Ni sabe cómo abrirlo Ni sabe cómo abrirlo Mírala, mírala, mire Hacerla que estire Ay, Dios mío No, PM Así se hacía No 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 Oh, my God Qué bonito, hermoso detalle Sí, súper bonito Ah, besito No, besito ¿Mobelo? No No, no, no No, 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 no Ay, besito Ah, ok, antes, antes que se vayan a sentar o algo El teléfono, ¿lo tiene a dónde, en la cartera? ¿Quién tiene la cartera de ellos? No 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 No, no El teléfono Y ahora No Se ha nunca abierto Ay, ay Qué pena Y ahora Qué pena, por eso Qué pena Y va a salir Dale, dale No lo hacía No lo hacía ¿No lo hacía o no? No, no lo hacía No, no le hacía No, no le hacía No Ay, ya sobre la parada de ellos ¿Así es? Sí We are the champions My friend No, pero cantamos como cinco canciones We are the champions We are the champions El champion nos ayuda Of the world Ay, Dios, champion Necesita alguien con fuerza, un hombre, un hombre Que tenga la mano derecha Mano derecha, mano derecha, con fuerza, para arriba, para arriba Levante también Así, así, así Ahí está Oh Hasta con clase, mire Mire Qué clase Qué clase Qué clase Qué clase Este vecino En las novelas has visto eso, vecino No, hijo Oiga, oiga Lo que dijo Nano, vecino Qué clase, pero qué clase bruta Dime Fíjate que por todos los países han dado brindando hoy Es que hay parteras Es que hay parteras No, es que hay bartender ¿Qué brindaba, vecino? Bartender Una fresa Y en serio Una fresa Mira qué grande Y en serio Una fresa No, es que no puede así, pero se me fue No, es que no puede así, pero se me fue No, no, no No, no No, no Es que afecta A ver qué afecta A ver cómo te son Ay, de gran bote De preta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí Se falta la foto todavía Yo se la tomo, yo se la tomo Yo se la tomo Ahí lo hizo él 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 Ajá, sí, los dos Pero también solo el detalle Y luego Ay, qué nuevo El fondo ese Ven, el fondo ese También, también Es que no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se ha puesto para arriba Un poquito por la vela Se apagaba Ah, no, no importa Ya, ya, ya estuve Ya estuve Vaya Ya vaya a quemar Atrás, mamá Ah, no, no pasa No llega Vamos a brindar Ay, quiero Vamos a brindar Por cada uno De ustedes De la plaga Por este lindo detalle Que Dios los bendiga mucho Siempre que les pague Todo este lindo detalle Que sean por nosotros Y el sacudicio También que se toman Para hacer esto También Gracias 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 La rinola La bebida Esta bien Sí No, mire Es que yo creo Que la quiero poner Arriba de la Menos mal Que no lo ponen De pilla Una gran pilla Realmente En medio No, no sé No, como menos Una uva A la derecha A la orilla Si esperaban Un otro Pues Si esperaban Rosy Si esperaban Alcoh Lo siento Solo Solo No, hay un cielo Sin alcohol Ajá Solo 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 90 Vende hilaguita No salimos a tiempo De comprar uno Finoli Ajá Qué bonito Vende a probarlo Vende a probarlo Vende a probarlo No